Seguimos acá con Walter, también pintor. Contanos un poquito qué te trajo a este evento. Bueno, soy de la ciudad de Roque Pérez. Me invitó una amiga, Laura Sosa, que pinta también. Y bueno, me invitaron y quise venir a mostrar un poquito lo que hago acá, por estas latitudes. ¿Y qué es lo que estás pintando? ¿En qué material? ¿Oleo? ¿Qué vendría a ser? Bueno, estoy presentando una serie de caballos pintados al óleo. En realidad los tengo, vengo haciendo una serie de hace un par de años. Y bueno, sumé varios cuadros y ando rotando un poco, haciendo exhibiciones un poquito por todos lados. ¿Y qué se te dio por pintar caballos? Bueno, el caballo me gusta mucho. Yo me crié en el campo. Soy bonaerense, como ustedes. Y mis primeros días de vida en el campo seguramente me han influenciado en esta decisión. Así que bueno, me gusta mucho. Amo los caballos. Por eso me invitaron a este evento, no lo dudé. Traje los cuadros y de paso disfruto un día fantástico. Una exhibición de salto bárbara, así que muy lindo. Sí, el día que acompaña por realmente un sol maravilloso. Sí, maravilloso, maravilloso. Siempre así acá en Olavarría. Y bueno, de vez en cuando. Pero sí, sí. Bienvenido a Olavarría. Y contame, ¿vendiste algo? No, todavía no. Así que si alguien está viendo esto en este momento y quiere colaborar con la cajita de Pandora, acá estamos esperando. Bueno, pero ¿en cuánto oscila un cuadro? Como para que la gente sepa también, ¿no? Bueno, acá tenemos... A ver, a ver, vamos a ir viendo un cuadrito. A ver este, por ejemplo. No, este no. Este no. A ver, decime. Este me gustó. Mirá, vamos a ver este. ¿Cómo se llama este cuadro? ¿Te lo llevas? Y depende, si me sale muy caro, no. Este se llama Belleza Árabe. Este, el último... Lo digo por el cuadro, no por voces. Ay, gracias. Claro, no. Divino. ¿Qué, una yegua? No, es un caballo. Bueno, este es el más caro de todo. Este ronda los 3.000 pesos, más o menos. Pero bueno, el resto de los cuadros, de ahí para abajo. ¿Qué es lo que lo hace más caro al cuadro? El tamaño, el trabajo que lleva hacerlo, la dificultad para hacerlo. ¿Y este cuánto tiempo te llevó? Y este, aproximadamente 3 meses debo haber estado. ¿Y todo? ¿Qué? ¿Cuántas horas le pones por día? No, no, no pinto todo el día. Yo soy diseñador gráfico, hago otra cosa, así que... Sí, sí, o sea que es un rato. Es un rato, sí. Un rato todos los días. Belleza árabe, a ver a quién le gusta. Lo estamos ofreciendo a un precio módico de alrededor de 3.000 pesitos. ¿Qué comisión me cobras vos? No, no, ninguna, ninguna. Pero seguro, vas a ver que de acá este cuadro sale hoy, yo te lo prometo. Muy amable, muy amable. Bueno, ¿algún saludo a tu ciudad? Mirá, sí, a mi ciudad, Roque Pérez, y sobre todo a algunos amigos que tengo acá en Olavarría, que los esperaba hoy, bueno, espero que mañana domingo vengan. Bueno, los esperamos a todos acá, con Walter, para que vean sus cuadros, su belleza, porque realmente son hermosos, no lo digo por cumplido, pero muy lindo lo que haces. Bueno, muy amable, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.